La rosa que me diste Ya se marchito Solo queda el recuerdo De un hermoso amor Las cosas más bonitas En mi mente están Las guardo con recelo Aquí en mi corazón Porque tú fuiste para mí Algo muy especial No logro encontrar a alguien Que se parezca a ti Las cosas que me diste tú No las recibiré De otra mujer que quiera Ganar mi corazón La rosa que me diste Ya se marchito Ya se marchito Solo queda el recuerdo De un hermoso amor Las cosas más bonitas En mi mente están Las guardo con recelo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón No las recibiré De otra mujer que quiera Ganar mi corazón No las recibiré ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.